Sí, Semana Santa. ¿Cómo vivimos esta Semana Santa? Primero hay que vivirla, es decir, con vida. No sólo estar ahí con una piedra, o como está el televisor, o como están las cámaras, o como hay una silla, sino vivir la Semana Santa. Hacerla interior. Que comienza con el Domingo de Ramos, sigue con la Misa Crismal, la Misa de la Cena del Señor, el Viacruz y la Adoración de la Santa Cruz, y la Vigilia Pascual, y el Domingo de Pascua. En el Domingo de Ramos, este Domingo de Ramos es particular, como toda la semana, no podemos hacer ciertas procesiones, ni la bendición con toda la procesión. Se hará cada uno en su parroquia, yo lo haré en la Catedral, con algunos sacerdotes, y dos o tres que ayudan para la Misa, y poder hacer la ceremonia como corresponde. Pero unamos, no sobre todo, en ese sufrimiento personal, interior, cómo nos gustaría estar presentes. Hay mucha gente, muchos fieles cristianos, que nunca faltan para la Semana Santa, y sentirán en estos días ese dolor. Ese dolor que sienten, ofrecerlo al Señor. Señor, te ofrezco ese dolor, esa ausencia. Pero ofrézcanlo en su casa. Tengan un horario, más o menos una hora. Leen la pasión de Cristo, tengan una mesita, o un lugar, si no es una mesita, en la pared un crucifijo, una vela, la Virgen dolorosa, recen el rosario, los misterios de dolor. Por favor, el Domingo de Ramos, reconocer que Jesús es el Mesías, es decir, es aquel que me salva. Dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Valoremos, es una semana para valorar, para valorar lo que es la participación en la misa. ¿Cuántas veces, por pereza, no he ido a misa? Ahora lo valoro. Cuentan que en Polonia, durante la persecución, no había sacerdotes. Y ponían en las iglesias una silla, en el medio de la iglesia, cerca del altar, con una estola y los ornamentos del sacerdote. Y la gente iba al horario normal de su parroquia a la misa y rezaba la misa. Y cuando llegaba el momento de la consagración, había un gran silencio. Todos enfocados en esos ornamentos que estaban allí. Por eso, por ahí en ese silencio, en ese silencio, alguno lloraba, se sentía alguna lágrima, porque no estaba el sacerdote. Por ahí, nosotros, hoy, hay un paso más. Ni siquiera pueden venir a la iglesia. Ofrezcamos ese dolor, ese silencio. Ofrezcamos el silencio de la iglesia. Ofrezcamos el silencio de los bancos, que es un silencio que clama al cielo. Vamos a continuar esta semana en ese espíritu, recordando el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, la caridad. El Jueves Santo hacer algunos gestos de caridad a los vecinos, a la familia, a los que nos rodean. Si no podemos salir, valoremos lo que cada uno en su familia hace. Estemos todos al servicio. ¿Cómo puedo yo hoy estar al servicio? Porque Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. y les dijo, es más grande el que sirve. El viernes adoraremos la Santa Cruz. Reflexionemos sobre el misterio de la cruz. La cruz es el triunfo, no es la derrota. Esa es la mentalidad cristiana que es un escándalo y una locura. Es un escándalo y locura porque ¿cómo puede ser el triunfo la cruz? Y Dios eligió el triunfo en la cruz. Es que esa cruz luego en la resurrección se va a explicar. Reflexionemos los que están solos, los que están en el hospital, los que no están acompañados, llevan esa cruz, ese dolor. El sufrimiento es sufrimiento. Y es ese sufrimiento que uno le ofrece a Dios con la cruz de Cristo. El sábado recordaremos a la Virgen Santísima porque después del Viacrucis será la humilía o el sermón de soledad. Es decir, algunas frases para enamorarnos y acompañar a la Virgen en su soledad de su Hijo muerto en cruz. Y el sábado trataremos a la noche la Vigilia Pascual. Es decir, le da sentido a toda la Semana Santa porque Cristo resucitó. La última palabra no la tiene la muerte porque parece que la vida de la muerte estaba bien metida en la muerte de Cristo en la cruz. Porque la vida de la muerte es la muerte. En cambio, con la resurrección, ¿dónde está muerte? ¿Tu aguijón? La última palabra la tiene la vida eterna. Podrán pasar miles de pandemias, ojalá no pueda haber ninguna, pero si pasan la última palabra es la vida, el amor y la luz. Por eso es tan linda y tan rica la liturgia del Sábado Santo. Los invito a participar en las ceremonias por los medios de comunicación, los que están aquí en San Luis, también la Santa Misa del Santo Padre. Estén atentos el Canal 13 va a pasar algunas ceremonias para que la podamos ver y a todos una Santa Semana Santa. Especialmente nos vamos a acordar, yo les pido que nos acordemos todos, primero de los que sufren, aquí y fuera. Hemos visto los noticieros, tantos muertos, gente que termina solo, que el Señor los conforte, que nuestra oración de acá de San Luis llegue a cada lugar para que Dios lo dé consuelo. Por todos aquellos de la salud, que se dedican al médico, enfermero, agente de salud, agente que cuidan los agentes del orden, que policía, agente de la municipalidad, todos preocupados para cuidarnos. sepamos ver con eso una responsabilidad también nuestra personal. Ellos nos están cuidando y por eso nos tenemos que quedar, solamente salir en eso permitido por el Estado, los números de documentos, circunstancias particulares, pero el esfuerzo de quedarse por los gobernantes, porque ellos están preocupados. Recemos para que Dios les dé luz, para que los fortalezca y a la Virgen Santísima que nos acompañe en esta Semana Santa. Una bendición especial y feliz Santa Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.